El Litoral presenta la noticia más importante del día. Dura sanción para los técnicos que comieron un asado en el escenario del Teatro Vera. El presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, confirmó que no les pagarán los honorarios a los técnicos que comieron un asado en el escenario del Teatro Juan de Vera. Entre los trabajadores hay un empleado de la sala a quien se le inició una sanción administrativa, dijo el funcionario. Un preso con coronavirus permanece en terapia intensiva en Corrientes. El gobierno provincial informó este jueves que uno de los internos de la unidad penal número uno que tiene coronavirus se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Llano clínicamente estable. Valdés dijo que las clases por ahora no van a volver. El gobernador Gustavo Valdés afirmó este jueves que las clases por ahora no van a volver en Corrientes, al igual que otras actividades deportivas. En declaraciones a medios nacionales, el mandatario indicó que una medida de esa índole se tiene que tomar con todas las provincias y el gobierno nacional. Y destacó el trabajo con las propuestas online y la utilización de las computadoras y celulares desde las casas con los alumnos. Una familia se salvó de milagro de morir por inhalar monóxido de carbono. Una familia de la localidad Correntina de San Roque se salvó de morir por inhalar monóxido de carbono mientras dormían en la madrugada del miércoles, informó la policía. El hecho ocurrió a causa de una falla en un grupo electrógeno y tras un rápido accionar, los efectivos ingresaron a la vivienda y rescataron a las personas que se encuentran en buen estado de salud. Estas fueron las noticias del día. Mantenete informado en elitoral.com.ar